Voy a relatarle lo que sucedió en esta verbena donde el pueblo disfrutó En aquel huachinche donde tocaban bandas, en los carnavales y una buena parranda La gente de la música que vive de esto, tal vez le quiera sonar Para quien lo ve de fuera, pura verdad, le voy a cantar La empresa de la grada, ya cobró Y el de la cantina, ya cobró Y quien repartió el ron, ya cobró Y la etiquetera, ya cobró Y el intermediario, ya cobró Y la diputación, ya cobró La chica del cabildo, ya cobró Y el ministro de cultura, también ya cobró Aquí debe haber un error, porque a mí nada me llegó Aquí no cobraba nadie, si esta noche no actuó yo No saben ustedes cuánta es la alegría Cuando la factura llega a 90 días No saben ustedes cómo me llena el corazón Cuando la nevera está llenita de promoción La gente de la música que vive de esto, tal vez le quiera sonar Para el que viene de fuera, una verdad, le voy a cantar La empresa de la grada, ya cobró Y el de la cantina, ya cobró Y quien repartió el ron, ya cobró Y la etiquetera, ya cobró Y el intermediario, ya cobró Y la diputación, ya cobró Y la chica del cabildo, ya cobró Y el ministro de cultura, también ya cobró Y es que aquí debe haber un error, porque a mí nada me llegó Aquí no cobraba nadie, si esta noche no actuó yo Maestro mundo chillón Es lo que usted tiene que decir En casa del concejal Se tienen que estar riendo Su perro come caviar Y ya la lengua me estoy mordiendo Y en casa de ese alcalde Que nos debe 20 bolos Él no está con solo millo Y nosotros con millo solo El vino que usted probó Y que tanto le ha gustado Lo pagué con un concierto Que ayer cobré del año pasado El vino que degustamos De exquisito paladar Lo estaba saboreando Hasta que me cobraron el trimestral Ustedes no están tan mal En Granada es más sangrante Al menos aquí en Canarias Al menos aquí en Canarias La gente cobra una hora antes Arriba y abajo está mal Todos con cara de pangolín Nosotros sin cobrar Pero y se está bailando Y ahora desde el mismísimo Sobradillo ¡Simone Turinacé! ¡Simone Turinacé! ¡Sabrón! 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 Se cobró Y a cobró ¡Ya cobró! Acobrón Y sin cobrar todavía, es mentira A ver si va a acabar cobrando Lo peor que nos puede pasar es que cobremos Igual hasta cobramos